A ver qué encuentras para crear una entrada, cuanto más grande mejor. Intentaré distraer a los colmillos negros mientras te infiltras. Compuestos explosivos detectados. Intentaré distraer a los colmillos. Intentaré distraer a los colmillos negros. ¡Demonios! ¡The Division nos está haciendo pedazos! ¡Signos vitales, Críticos! ¡Esperen! ¡Agente asesinado! A ver qué encuentras para crear una entrada. Cuanto más grande, mejor. Intentaré distraer a los colmillos negros mientras te infiltras. ¡Venimos en la terraza! ¡Felicito apoyo! ¡Éxito total! Compuestos explosivos detectados. ¡Felicito! 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 ¡Demonios! ¡The Division nos está haciendo pedazos! ¡Suscríbete al canal! ¡Demonios! 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 ¡Nos disparan en el perímetro occidental! Hay un helicóptero con refuerzo en el camino. ¡Despliegue! ¡Suscríbete al canal! ¡Traumatismo grave detectado! ¡El bronzo sujetivo! ¡Gelos! ¡Dije crear una entrada, no volar el puto Pentágono! ¡Gelos! 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 ¡Enemigos! ¡Eliminados! ¡Date prisa y entra ahí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada bien. El Cera está hablando de cuarentena. Pues ni escuches el mensaje que dejé en el buzón del jefe del departamento de transporte. ¿Qué pasa? 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 Los colmillos negros trasladaron por el aire un equipo de perforación al patio central. La prioridad es neutralizar su operación para que no extraigan lo que buscan, sea lo que sea. El siguiente paso es averiguar de qué se trata exactamente. Te apoyaré como pueda desde aquí. ¿Qué pasa? Subinistro desconectado. Hay que reiniciar el interruptor. Circuito sobrecargado. Fusible fundido. Busca un posible de repuesto por la zona Circuito reparado Hay energía Bien En cuanto al taladro, me temo que vas a tener que buscar explosivos Seguro que los colmillos negros tienen Así que mucha atención No, 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 no Interceptando comunicaciones enemigas Aquí Brenner Doblen la vigilancia The division está aquí No sé si será posible Ya vamos con retraso Háganlo y punto Malas noticias Habrá mucha resistencia de camino al taladro Luz, dale No, 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 no Aunque se llama No, 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 no No, 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 no Solo ¡Vamos! 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 Compuesto explosivo detectado. Eso servirá para destruir el taladro. ¿Te mandaron a casa? No. Me quedo. ¿Y tú? Igual. Me quedo aquí contigo. ¿Crees que terminaremos este reactor? Sí. Eso no es lo que me preocupa. Pero dudo que vayamos a tener antivirales. No se pueden fabricar dosis de vacunas sin la vacuna. ¿No crees que el CCE encuentre una solución? A ver, seguimos sin tener una vacuna contra el SIDA que lleva 30 años matando gente. ¡Vamos! 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 Con refuerzos al patio central. Hay que defender ese taladro. El vendido cambió. ¡Vamos! Parece que llegaste al patio central. Destruye el taladro con los explosivos. ¡Vamos! 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 ¡No nos asustes! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Esto va en serio! ¡Esto va en serio! ¡Bomba destruida! ¡Bomba destruida! ¡M reinventado! ¡Sí! Refrigeracion destruida. Motor expuesto. Fuego concentrado! ¡Suscríbete! 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 El cadastro fue neutralizado, Cartión ¡Hay que eliminar a estos imbéciles! ¡Todas las unidades a intercepción! No tengo ganas. ¡Atacándole! Traumatismo grave detectado. Agente fallecido.